hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda luren el día de hoy quiero compartir con ustedes esta compra que hice en la tienda de target la mayoría de productos que compré en esta ocasión en target están en liquidación nos están quedando a muy buen precio y sobre todo el zapato de niños y de adultos nos está quedando muy económico y también les voy a compartir una pequeña compra que hice en la tienda de old navy también encuentran muchas liquidaciones ahí compré muy poquitas cosas pero también se las voy a mostrar para si gustan ir a darse una vueltita en target compré esta botella de aceite que me pareció a muy buen precio aquí les voy a mostrar a ver si alcanza se alcanza a enfocar bien este estaba a $7.59 y lo encontré por $3.78 lo cual pues me pareció buen precio ya que la botella grande esta trae 128 onzas entonces está muy bien el precio en el área de la comida encuentran muchas liquidaciones aparte de esta para si ustedes gustan visitar el área de la comida y aquí les voy a mostrar algunos zapatos que estuve comprando aquí está este que es para niños chiquitos este el precio regular era $19.99 y lo encontré en liquidación por $5.98 lo cual pues es muy buen precio nos estamos ahorrando bastante en estos zapatos y aquí están estos otros estos los agarré para mi niño estos están a $3.88 en liquidación están con el 70% de descuento y el precio regular era de $12.99 a mí me interesó mucho el zapato de de los niños ya que como ya viene el regreso a la escuela entonces es muy bueno aprovechar estas liquidaciones y aquí tengo este otro par de zapatos que también es son de niños este está a $24.99 precio regular están con el 50% de descuento me salieron por $12.48 estos si me salieron un poquito más caros pero como me gustó mucho este zapato y pues aprovecha ya que me estoy ahorrando el 50% y aquí tengo estos otros estos son de mi esposo ya que son de adulto estos están también con el 70% de descuento esto es el precio regular era $34.99 y me salieron por $10.48 este zapato está bien cómodo como para salir a caminar están bien livianitos y muy cómodos para si ustedes les interesa pues aprovechen en comprarlos en target y también agarré este otro par de tenis que también es de adulto son de esta manera estos son iguales están también bien livianitos están muy cómodos y aquí está el precio estos estaban a $29.99 y me salieron por $8.98 también muy bien nos salió por menos de $10 dólares y también en el área de la ropa encuentran muchas liquidaciones yo agarré este pantalón que también es para mi esposo este está con el 70% de descuento el precio regular era $27.99 y me salió por $8.38 y también agarré estas dos playeritas son blusas estas las agarré para mí estas me interesó mucho porque están bien frescas y para estar en casa pues están muy bien estas están con el 70% de descuento del precio regular era $12.99 y me salió por $3.88 igual está esta $12.99 era el precio regular está con el 70% de descuento me salió por $3.88 también está muy bien este material que está que venden en target pues es muy bueno y pues hay bastantes liquidaciones esto fue lo que yo compré en target voy a tratar de ir nuevamente ya que me interesa comprar más zapato de niños porque como le repito pues ya viene el regreso a la escuela y pues es mejor aprovechar estas liquidaciones a estarlos comprando a precio regular y por último compré en target estos spray de esta marca estos están a precio regular pero nos están quedando gratis después de la tarjeta de regalo que están regresando y también después del cupón manufacturero esta semana estos spray están en especial compras dos y te van a dar una tarjeta de $5 dólares el precio de cada uno es de $3.49 y para estos spray tenemos cupón manufacturero de 12 descuento en la compra de dos este cupón lo encuentran en el retail minot del 15 de julio aquí compré estos dos haciéndose un total de $6.98 menos dos del cupón manufacturero se pagan $4.98 y nos regresan una tarjeta de $5 dólares después de la tarjeta nos quedan completamente gratis y con la pequeña ganancia de dos centavos muy buena oferta si ustedes necesitan spray y tienen ese cupón aprovechen en comprarlo ya que nos está quedando completamente gratis y en all navy compré solamente estas cosas nos están quedando también a bajo precio aquí está este pantalón este pantalón es de niños y el precio regular solamente que no enfoca aquí está es de $19.94 y están en liquidación por $1.97 entonces también muy buena liquidación si necesitan estos pantalones y sobre todo porque es el color del uniforme que llevan en la mayoría de escuelas traten de ir a all navy ya que nos está quedando por menos de dos dólares cada pantalón este es de mezclilla pero también de muy buena calidad entonces a muy buen precio estos otros zapatos estos están a $8 y están en liquidación por $3.48 entonces también muy buena liquidación nos están costando menos de $5 y por último compré estos tres blusas estas están a precio regular $12.99 y me costó cada una a $3 están en liquidación también y pues esta es la pequeña compra que hice en target y all navy espero pues sea de ayuda para ustedes muchas gracias por ver este vídeo les pido que lo compartan con otras personas para que puedan aprovechar estas liquidaciones hasta luego